Música Cuanto la suerte que crea Fallando, fallando, te lave y te pará Cuando estés bien en la vida Tiempo en el desesperado Cuando no tengas ni fe, ni hierba de ayer Secándose al sol Cuando el ajeno está manco Buscando ese manco que te haga por paz La indiferencia del mundo Que es sordo y es mudo También sentirás Me da que todo es mentira Me da que nada es amor Que al mundo nada le importa Chichila, aunque te quiebre la vida Aunque te muerda un dolor No esperes nunca una ayuda Ni una mano Ni una mano Ni un favor Cuando estén secas Cuando estén secas Lo mismo que a mí Cuando manchís que a tu lado Se prueba la ropa que vas a dejar Te acordarás Chichila, chichila, chichila Aunque te quiebre la vida Aunque te muerda un dolor No esperes nunca una ayuda De una mano De una mano De una mano ¡Favor! ¿Sabe que va a cantar Libertad? ¿O todavía no sabe? Sí señor, sé cantar porque como acá hay poca gente que estuvo en Latinoamérica, le voy a cantar lo mismo. ¡Esa! A ver. No, como están, todos los hijos están ahí. Me piden otro, me piden. Escoquitito. Me pido, me pido, me pido. ¿Para qué te vamos a estar dando trabajo? Me acordé que no, así le gusta. Lo traigo todo. ¡Adiós! ¡Esa! 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 ¡Esa!